La Voz de los Protagonistas Buenas noches, bienvenido, aquí estamos, dispuestos a compartir 60 minutos con toda la actualidad política. Mucho del ámbito político el día de hoy, lo que ha pasado en gran parte de la provincia de Buenos Aires, en esta parte donde estamos llegando con la señal del canal provincial, que vamos a tener el día de hoy. Hoy tenemos como invitado a Daniel Sierra, el es profesor de Historia, miembro de Tribuna Docente y congresal de Suteba, con lo cual tenemos un tema para hablar largo y tendido. Un viejo político, no por la edad, sino justamente un viejo político que está, en este caso, en este exgeneral Sarmiento, muchos años luchando, así que bueno, seguramente nos va a estar dando unas vivencias de todo lo que está pasando en la política de la República Argentina, con otra visión seguramente, ¿no? ¿Quién más? También tenemos a José Luis Benítez, es subsecretario de Desarrollo Urbano, Control y Administración de la Municipalidad de Malvinas, Argentina. Varios temas para hablar y una persona que va a ser candidato, aparentemente, a Intendente, en General Rodríguez, también mucho para hablar con él. ¿Quién más, José? Nos visita Ezequiel Pasos, él es subsecretario de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, y nos acompaña Lucas Delfino, Secretario de Asuntos Municipales. Seguramente vamos a estar pasando por todo el ámbito local, en el ámbito político, acá en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Vamos con Libre Opinión, que comienza de esta manera. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí comienza Libre Opinión del día de hoy. Como anunciamos al comienzo, ya nos acompaña Daniel Sierra, profesor de Historia, miembro de Tribuna Docente y Congresal de Suteba, y a su vez está militando hace muchos años, como yo decía, en el Partido Obrero Frente de Izquierda. Daniel, buenas noches, bienvenido y gracias por compartir acá Libre Opinión con nosotros. Buenas noches y gracias a ustedes por invitar. Bueno, ¿cómo está viendo la política para romper el hielo, no? ¿Cómo se está viendo la política del lado del Frente de Izquierda? Muchas veces nos ha acompañado acá Néstor Pitrola, que decía que le daba suerte esto a Libre Opinión. Esperemos que sea para todos iguales, ¿no? Yo voy a venir seguramente Néstor a cerrar la campaña del año que viene acá. No, bueno, confirmando lo que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentó como su principal denuncia en la campaña electoral pasada, estamos en medio de un ajuste enorme contra los trabajadores y el pueblo argentino. Bueno, en todos los planos, despidos, 5.000 despidos de petroleros, 400 despidos en Arcor, miles y miles de despidos en comercio, suspensiones de todo orden, 2.500 suspensiones en la industria automotriz, 100.000 despidos en la construcción. Bueno, un fenómeno enorme que esto comienza, más los despidos en el Estado, a comienzos de diciembre, sin contar todo el cuadro anterior que venimos alejando los trabajadores del ajuste kirchnerista. Ahora, pero echamos toda la culpa, ¿a este nuevo periodo o viene con arrastre? Esto es de este nuevo periodo. Perfecto. Y con arrastre. Y el anterior es con arrastre, y en esto tiene una política común, porque aparte, digamos, de esta situación está planteado el tema de la caída del salario, el fenómeno, digamos, del deterioro sobre la base de una inflación que la propia estadística del Estado dice que es del 42% interanual, por lo tanto, un ataque a las condiciones salariales que son de ahora, pero que vienen de arrastre, y con una política común de ajuste que llevan todos los gobernadores del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista, de los Socialistas de Santa Fe, de los funcionarios masistas, por ejemplo, en Salta, lo cual demuestra que es una alianza común, y ahora se suma la dirección de la CGT que dice, digamos, que no hay ninguna condición para ir a un paro cuando las condiciones de trabajo, de salario y de ocupación y de condiciones de trabajo son cada vez más graves, y por lo tanto estamos frente a lo que es una especie de alianza del ajuste contra los trabajadores. Daniel, le sumo una preocupación más para los trabajadores, hablamos del bono de fin de año, tanto para los privados como los estatales, ¿qué va a pasar? María Eugenia Vidal dijo también que parece que no hay plata en la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo ven ustedes? Las dos preguntas son claves, permiten explicar la cuestión. La dirección de la CGT acaba de decir, y se han publicado ayer en todos los diarios, que para recuperar la inflación el bono debería tener un piso de 8.000 pesos. ¿Piso de 8.000 pesos? Un piso, todo. Ya no 2.000. Ya no 2.000. Y el gobierno le dijo, es de 1.000, máximo 2.000, no va a ser para todos, y como decía con el ajuste de los gobernadores, desde Bertone, Frente para la Victoria y la Sierra del Fuego, hasta Vidal, pasando por todo lo demás, dice no tenemos recursos para pagar. Con lo cual, estamos frente a una situación que los trabajadores tenemos que enfrentar. ¿Qué puede pasar con esto, Daniel? Bueno, lo que va a pasar aquí... A ver, no es para poner leña al fuego, pero de su visión, como yo decía, sigo insistiendo, viejo político, de su visión, ¿qué puede pasar de acá a fin de año, con la mesa navideña? No pongamos leña al fuego, pero ¿qué puede pasar? Bueno, acá hay dos cosas. Esto solamente profundiza lo que el gobierno actual demagógicamente dijo que iba a enfrentar. Porque estamos con 14 millones de trabajadores que están bajo la línea de pobreza o la indigencia, y toda esta política lo que hace es profundizar esa situación. Entonces, acá nos encontramos con que la dirección de la CGT, los gobernadores, el gobierno nacional y la iglesia, que ha aportado a lo que se llama esta mesa del diálogo, señalándole a la dirección de los sindicatos, que no hubiera ninguna acción de lucha de acá a fin de año, es montar, digamos, una política para que la crisis económica, que armó el kirchnerismo y continuó el gobierno de Macri, la paguemos a los trabajadores. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los trabajadores vamos a luchar en contra de esto, y es el planteamiento del frente izquierda. Es decir, y era una lucha para imponer una recuperación del salario, ocupación, ¿no es cierto?, en condiciones dignas para el conjunto de los trabajadores, y lo mismo vale para el tema, digamos, de la situación, digamos, de brutalidad que se ha vivido en el terreno del ataque a las condiciones de todo orden de las compañeras trabajadoras, con situaciones terribles. Por ejemplo, lo de Mendoza, el gobernador Cornejo, radical del PRO, ha señalado que el gobierno de Mendoza no tiene ninguna responsabilidad. Es un gobierno que tiene 16 femicidios en lo que va del año, 6 de los cuales ocurrieron en menos de un mes. Entonces, acá estamos frente a un derrumbe, y nosotros estamos planteando una salida en la que se coloquen a la cabeza de esa salida los trabajadores y la izquierda en la Argentina. Daniel, ¿cómo se defiende ahora el trabajador? ¿Qué puede hacer? ¿Qué herramientas tiene? Las herramientas que tiene es la de organizarse, la de la pelea, la de ir luchando sobre la base de los sectores combativos y antiburocráticos que venimos desenvolviendo una lucha. Justamente el próximo 28 de este mes, en el Ministerio de Trabajo de Alem, el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático, recientemente recuperado de la Único Casa Sindical de la CTA Yasky, varios sindicatos independientes del SUTEBA, que también vamos a participar de ese proceso. Bueno, tuvo una serie de sectores, ferroviarios de AEDO, vamos a un acto en el cual vamos a plantear en el Ministerio estos reclamos, salió igual la canasta familiar, basta de despidos, prohibir despidos y suspensiones, resolver el tema del salario reabriendo las paritarias. A favor del laburante. Exactamente. Y en este cuadro incluso, el 19 de noviembre, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero como parte de él, vamos a un gran acto en la plancha de Atlanta para plantear una alternativa no de rescate de los empresarios, sino de rescate de los trabajadores que nunca la juntaron en pala y venimos pagándola bajo el criminalismo y ahora bajo el gobierno de Macri. Le pregunto la última. Tiene mucho que ver también la situación del ajuste con lo que está pasando en la educación, me voy metiendo ya en función de mi lugar corporativo como docente. Le pregunto la última y no vale una respuesta a ninguno de los dos, escucho bien. Vale, a ver. A ver, usted vivió el gobierno de Cristina, vivió el momento, está viviendo el momento de Macri. Sí. ¿Cuál le sirve más o ayuda más a los trabajadores? No, ninguno de los dos. No, no, no vale, por eso le dije, no, no me conté. No, no, es ninguno de los dos. No, no, ninguno de los dos. El menos malo en todo caso. El menos malo. Ninguno de los dos porque como dice... Yo se le conocía la respuesta, por eso le dije la que haré, no vale ninguno de los dos. Pero esto es así, como dice Macri, y en el caso de Educación, el Ministro Bullrich, ellos están construyendo sobre lo construido, y se refieren a la política antipopular que se volvió en el gobierno anterior. Entonces, en el caso de Educación eso es muy claro. Ustedes vieron que hubo un operativo de evaluación, ese operativo de evaluación tuvo por función echarle la culpa a los docentes de todos los procesos de crisis que tiene la educación pública, cuando eso no es así. Y hoy el Ministro de Educación Bullrich dijo, ayer, salió hoy en los diarios, que para que se pueda establecer una lucha para acabar con la pobreza cero, tiene que haber Educación 10. Está equivocado el Ministro Bullrich. Dentro de los docentes, y en José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, pero sobre todo en los primeros dos distintos que mencioné, los docentes están con salarios que no superan los 9.000 pesos por cargo. Esto quiere decir que dentro de los 14 millones de argentinos que estén debajo de la línea de pobreza, nos encontramos los docentes. El Ministro Bullrich nos diga cosas que no son. Lo primero que tiene que hacer es llevar al salario de los trabajadores, establecer un cuadro de funcionamiento de las escuelas que están derrumbando. Entonces hoy, por ejemplo, escuchamos a la Gobernadora Vidal diciendo, estamos arreglando la escuela tal, el instituto tal, como si fueran grandes obras, está recién, digamos, rearmando lo que fue las 400 obras que no se hicieron nunca del periodo anterior y estamos en un cuadro de ajuste. Gracias por venir a Libre Opinión. Es la única manera de pararlo, porque si no me va a convencer de que tengo que votar a partir de los 14 días. Bueno, no sé si votar, pero el 19 de noviembre los invitamos a todos, un gran acto obrero. Pantaba la punticita del postre, ahí está, esa, ¿cómo era? En la cancha de Atlanta, el 19 de noviembre, cancha de Atlanta, frente de izquierda y los trabajadores. Ahí está, la verdad es en serio. Gracias por venir a ustedes, que son los protagonistas acá de Libre Opinión. Gracias por haber venido. Al contrario. No me falta la oportunidad para que sigamos aprendiendo un poco más. Espero, espero. Es un gusto, un gusto, un gusto. Vamos a hacer la primera pausa en la información acá en Libre Opinión, la voz de ellos, los protagonistas que pasan por la señal del canal provincial. Pausa y ya retornamos. No te vayas. Hoy Telerred se acerca a vos, con la nueva sucursal en José C. Paz. Todos los servicios en un solo lugar, cerca de tu casa. Un nuevo punto de atención personalizada, emisión de facturas y toda la comodidad para realizar tus trámites. Somos Telerred. Somos tecnología. Somos quienes te llevamos la mejor imagen a tu hogar. Te acompañamos a navegar por internet con más ancho de banda. Y somos quienes te comunicamos al mundo con la nueva telefonía para tu hogar. Somos Telerred. Y estamos cerca tuyo. En la nueva sucursal de José C. Paz. Presidente Perón, 5005. ¿Sabías que las conexiones clandestinas empeoran la señal de tu televisor y hacen más lenta tu conexión de internet? Robar señal de cable es un delito penado por la ley. Ayudanos a mejorar el servicio. Denuncia anónimamente a quien esté en falta a través de nuestra web. www.telerred.com.ar Tu colaboración es muy importante para devolverte la excelente calidad en el servicio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, continuamos en Libre Opinión, la voz de los protagonistas. Y en este caso vamos a presentar a un amigo nuestro, amigo de la casa también acá, José Luis Benítez, subsecretario de Desarrollo Urbano, Control y Administración del municipio de Malvinas, Argentina. Y aparte va a ser dirigente político de General Rodríguez. José Luis, un gusto de tenerlo acá. Gracias por venir. Bienvenido, José Luis. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, acá lo que veo hay mucho título, pero ¿cuál es el trabajo de Malvinas? ¿Y por qué ir a General Rodríguez? General Rodríguez hace unos años ya que tengo domicilio, que estoy, digamos, viviendo ahí en el barrio Granaderos, en la localidad La Fraternidad. Y Malvinas, Argentina, el lugar donde justamente hoy, hace un año que ganamos la intendencia con Leo Nardini, un dirigente joven, 36 años, actual vicepresidente del PJ Nacional y secretario nacional de la Juventud del Partido Justicialista. Y bueno, para mí es un honor haberlo acompañado y por supuesto ser funcionario de él y tener esta libertad de por ahí poder también, cumpliendo la función que tengo que cumplir en Malvinas, tener el tiempo también extra para poder dedicarme a justamente ir haciéndome conocer en diferentes lugares de General Rodríguez. José Luis, si tuviéramos que hacer un paralelismo entre Malvinas y Rodríguez, ¿cómo están los dos? Mirá, Malvinas, Argentina, se está conducida justamente por un dirigente joven que viene del PJ, de lo que fue el Frente para la Víctora en su momento, y General Rodríguez justamente está hoy conducida por un dirigente del PRO. Esa es la primera diferencia. Malvinas, Argentina, tiene 360.000 habitantes, General Rodríguez 90.000. Malvinas, Argentina, tiene 63 kilómetros cuadrados de superficie, General Rodríguez tiene 360 kilómetros cuadrados de superficie. Es muy amplio, con digamos un cuarto de población de lo que es Malvinas, Argentina. ¿Y hay mucho para hacer? Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. O sea, hay una gran empresa como era Cernísima, pero... y mucho más para crecer todavía, ¿no? Mucho más para crecer y bueno, creo que se van a ir realizando justamente las tareas en adelante, donde por supuesto un gobierno que es nuevo, un gobierno municipal nuevo, donde tiene un crédito, y creo que el crédito por ahí ya se le va a ir agotando en el año que viene, que ya es un año plenamente electoral. Claro. José Luis, sé que está trabajando con los vecinos que han hecho trabajos, y justamente los vecinos, ¿no le piden que se queden por la función que está haciendo? ¿Lo van a extrañar? O también los de Rodríguez dicen, vení acá y tráenos esa experiencia. ¿Cómo se vive entre los dos mundos? Mirá, en Malvinas, Argentina, digamos ya, o sea, soy conocido en lo que era General Sarmiento, en General Rodríguez me conocen como un dirigente, digamos, del peronismo, y llevo toda la experiencia que, digamos, adquirida durante tantos años en diferentes cuestiones. Y, por ejemplo, hemos hecho el Día del Niño, un agasajo muy grande. Creo que había imágenes, ¿no?, justamente de ese tema. Ahora seguramente vamos a estar viendo de eso. Sí, el sábado pasado festejamos el Día de la Madre también, hicimos actividades, bueno, constantemente con clubes de barrio, con gimnasios de boxeo, hemos colaborado para que viajen también chicos a boxear a Uruguay. O sea, hemos hecho diferentes actividades, vamos a seguir haciendo la capacitación de RCP en los barrios también, en General Rodríguez, que es la reanimación cardiopulmonar. Bueno, técnicas justamente para ayudar si sucede algo ante una eventualidad. Bárbaro. Y bueno, allí entonces tenemos la diferencia, ¿no? Rodríguez es mucho más extenso en territorio, pero ¿está tan urbanizado como Malvinas o no? No. Lo que tiene General Rodríguez justamente tiene mucho campo, digamos, tiene zonas urbanas, digamos, donde todavía falta mucho por hacer, donde tenemos justamente localidades que faltan crecer demográficamente y faltan las cosas básicas, ¿no? Claro. Bueno, allí entonces la diferencia y el desafío, porque eso puede ser uno de los grandes debates que usted debe interponerse, ¿no? Antes de marcharse y de emigrar de un lado a otro. El gran desafío que está todo por hacer. Exactamente. Recién hablábamos justamente de este video que, bueno, que estaba haciendo, el trabajo que estaba realizando, y tengo entendido que tenía audio. Entonces a ver si podemos escuchar un poquito, aunque sea un fragmento, de ese pequeño video acá en el canal. A ver. Estamos muy contentos y orgullosos porque justamente pudimos realizar este objetivo que era el Día del Niño para que todos los chicos de acá de General Rodríguez tengan la sonrisa. Y es un momento difícil del país donde nosotros, como dirigentes políticos, vemos que justamente muchos se dedican solamente a la política, sobre la política misma y no hay un trabajo social. Tenemos que recuperar la provincia y la nación. Y de acá, muy demente, con este semillero de jóvenes y un puñado de compañeros militantes, vamos a transitar justamente esta etapa de recuperación del distrito de General Rodríguez. Ahí veníamos también compañeros de Telerred de General Rodríguez cubriendo justamente este evento, ¿no? A ver. Bueno, qué lindo esto de estar junto con la gente, con los chicos. ¿Cuánto afecto? Malvinas, un crecimiento ha tenido Malvinas en esto, lo que era excelenciamiento realmente importante. General Rodríguez a lo mejor todavía no ha crecido, lo que hablábamos recién. O sea, está para llevar la experiencia de Malvinas a General Rodríguez y se puede hacer mucho. Sí, la experiencia de Malvinas en gestión y también la experiencia nacional en lo que respecta a lo que es el deporte, falta lo que es el deporte de inclusión. Bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando para próximamente tener un lugar físico, porque todo esto lo hemos hecho prácticamente sin tener un local, una unidad básica, una sede central. Estamos próximamente a inaugurarla quizás en 10 días. Y bueno, desde ahí vamos a empezar a hacer un trabajo y desplegarnos en todo el territorio. Sí, la verdad que es impactante, ¿no? Esto de estar en dos lugares al mismo tiempo con el afecto y con los proyectos, que eso me parece muy bueno. Bueno, se hablaba algo de cómo era el tema de Cielo Abierto, que me había quedado un trabajo que estaba realizando. ¿De qué se trata? El tema de lo que es Cielos Abiertos en General Rodríguez, me decís, bueno, hay un lugar donde está justamente en el kilómetro 134 de la Ruta 6, donde hay un lugar a Cielo Abierto, donde están tirando... Ah, ahí estamos, ahora sí. ...de sellos. Sí, 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 sí. Esas cuestiones donde hoy, digamos, es una responsabilidad del municipio en sí, justamente de custodiar eso para que no suceda más. Y también tiene, digamos, toda la potestad de poder hacer el poder de policía para que esto no suceda. O sea, tanto a nivel municipal, provincial o nacional, que son del mismo tinte y color político. O sea, hoy es una responsabilidad de la municipalidad, de la provincia y de la Nación. ¿Y cómo se soluciona este tema? Mirá, en Malvinas Argentinas tenemos, mediante la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos lo que son los RCU, los residuos sólidos urbanos, justamente lo que es vidrio, cartón, cascote, lo que es plástico, todo eso se recicla, ¿no? Y hay más o menos aproximadamente unas mil toneladas que se pueden reciclar, digamos, desde el municipio, en lo que es Malvinas. General Rodríguez seguramente podrá hacer una cuestión parecida, no lo sé. Seguramente si hay una ordenanza, digamos, vigente, no la están aplicando. Y bueno, eso es lo que hoy te puedo decir de las dos realidades. En su momento se abrió eso justamente por el tema de la cantidad de residuos que ven tirados en la cordillera, ¿no? De parte de Chile, que, bueno, toda la cantidad de cubierta de desperdicios que se estiró, que bueno, que la Argentina, para poder sacar eso, va a costar miles de millones de pesos, ¿no? Justamente, faltó el cuidado ese para que no lo tienen en ese lugar, ¿no? Bueno, en relación a eso había aparecido una nota, ahora me acuerdo, no me acuerdo en qué diario. A ver, ¿por qué, estando de repente cómodo acá, con la experiencia de Malvinas Argentinas, el trabajo en Malvinas Argentinas hace tantos años, decide usted irse a General Rodríguez para empezar un nuevo camino, pero a lo mejor hay que empezarlo de cero, ¿no? ¿Qué lo lleva eso? Porque uno, digamos, es un político de raza, o sea, me siento un político de raza, que justamente me gustan los desafíos, y creo que más allá de la lírica de decir vamos a recuperar a la provincia y a la nación, también tenemos que ir conquistando los territorios que se han perdido, ¿no? Entonces creo que ahí está justamente el desafío, decir que uno puede quizás desde un lugar u otro poner un granito de arena para ir justamente logrando esos objetivos, que va más allá por ahí de una candidatura. No, no, seguro, seguro, seguro. O sea, yo me parece que el político es una persona que lo lleva en la sangre la política, y le gusta. Muchas veces está mal vista el político, pero a veces es algo que se lleva en la sangre y gusta, ¿no? Es como el fútbol, como esas cosas así, ¿no? Debería ser una carrera universitaria, estudiar para política. No, no, seguro, seguro, sí. Porque lo llevan desde el alma. Pero se aprende más en el terreno, me parece, en la calle, pateando la calle que en cualquier universidad, ¿no? Y también la gestión es importante, o sea, uno tiene que tener la experiencia del Ejecutivo, Legislativo, y uno va viendo que justamente la política es la herramienta para transformar la realidad de vida de los vecinos. A ver, yo lo veo mejor a chicos jóvenes del PRO, y vos te das cuenta que está bien, pueden estar haciendo las cosas bien, a lo mejor no hay corrupción, pero falta... Porque le falta un poquito de timbreo. Tampoco la picardía, ¿no? Pero le falta el patear un poquito la calle para saber dónde está el problema, dónde está el... no sé, el escuchar al vecino. Está bien, a lo mejor se empezó a hacer con el tema del timbreo. Ojalá, ¿no? Sea para bien. Sí, o sea, el pueblo no se equivoca, ¿no? Es algo que es así y verídico, pero creo que seguramente el pueblo puede corregir alguna situación. Sí, sí. Hoy justamente estamos a un año de un sinsabor de haber logrado el municipio de Malvinas, justamente donde fue conducido 20 años por una sola persona, y no se podía comparar con otro intendente. Bueno, y también en ese momento se perdió, digamos, el PJ o el Frente Proyectaria, perdió General Rodríguez, perdió la Provincia y la Nación. Entonces creo que hoy justamente el pueblo no se equivoca, pero el pueblo va a ir corrigiendo seguramente alguna situación, porque hoy vemos que justamente la situación del país no está bien. Seguramente. José Luis, bueno, queremos agradecerle esta visita acá a Libre Opinión, porque cuando se lo convoca está siempre. Gracias por haber venido y, bueno, es un gusto tenerlo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por brindarnos esta posibilidad de comunicación con el vecino. Es como tener dos invitados, porque nos habla de los dos partidos, entonces vale doble. Sí, no, no, aparte, cuando yo le mandé un mensaje para que viniera también, diga que es lo que le dije, no se olvide, no se olvide el mate. Lo importante. Y cumplió, y cumplió. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto, un gusto tenerlo acá. Gracias por haber venido acá. Muchas gracias por lo querés, la verdad. Que es la voz de ustedes, ¿no? Los protagonistas que pasan por la señal de Canal Provincial. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Vamos a una pausa, José? Hacemos una pausa y ya volvemos. Hoy Telerred se acerca a vos. Con la nueva sucursal en José Cepaz. Todos los servicios en un solo lugar, cerca de tu casa. Un nuevo punto de atención personalizada, emisión de facturas y toda la comodidad para realizar tus trámites. Somos Telerred. Somos tecnología. Somos quienes te llevamos la mejor imagen a tu hogar. Te acompañamos a navegar por internet con más ancho de banda. Y somos quienes te comunicamos al mundo con la nueva telefonía para tu hogar. Somos Telerred. Y estamos cerca tuyo. En la nueva sucursal de José Cepaz. Presidente Perón 5005. ¿Sabías que las conexiones clandestinas empeoran la señal de tu televisor y hacen más lenta tu conexión de internet? Robar señal de cable es un delito penado por la ley. Ayudanos a mejorar el servicio. Denuncia anónimamente a quien esté en falta a través de nuestra web. www.telerred.com.ar Tu colaboración es muy importante para devolverte la excelente calidad en el servicio. Muchas gracias. Ten un teléfono. bueno. Ah. No. 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 Bueno, muy bien, seguimos aquí en Libre Opinión, pero antes de pasar a la siguiente nota tengo que mandarle un saludo grande al Pato, que está cumpliendo años el día de hoy, 64 años, un buen tipo, muy querido, en todo lo que es la zona de Avenida Mitre, una persona que trabaja hace muchos años y muy querido por la gente que lo conoce. Así que un saludo muy grande para él, que seguramente está con su familia, compartiendo estos 64 años. Así que un saludo muy grande a todo el equipo de Libre Opinión. Y bueno, cuando terminemos acá, seremos 14, 15 a lo sumo que vamos a estar compartiendo con esta fiesta de cumpleaños. Así que José, estamos invitados, me dijo, vengan todos, me dijo. Vengan todos, hijo. Así que la promesa está y vamos a ir cuando terminemos acá Libre Opinión. Seguimos con más información. Otro tema. ¿Qué pasó en José C. Paz esta semana? Esta semana, el fin de semana próximo pasado, el sábado pasado justamente, se hizo presente Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. El tema era poder venir, hablar un poquito con los vecinos de José C. Paz, recorrer algunos comercios. Una especie de timbreo fue. Una especie de timbreo, podría llamarse, pero no timbrea, no tocaban timbre, pero la gente en toda la movida que hubo salía a la calle y le comentaba ciertos aspectos. O sea, es un tema importante porque el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, el que tiene, no digamos la maquinita porque vamos a quedar mal, pero el que ayuda para que se pueda hacer esto, que se pueda hacer esto. Y qué buena oportunidad para los vecinos para poder preguntarle cosas. Bueno, lo que sí, y nosotros estábamos cubriendo la nota, lo que sí se pudo ver es que muchos vecinos se acercaban para decirle, mire, acá en mi barrio pasa esto, pasa lo otro, no se hizo esto, no se hizo aquello, o se hizo esto, está muy bien, el tema de FLAC, bueno. ¿Y cómo lo recibía? ¿O están las imágenes? No, no, están las imágenes. Hay una nota justamente hecha con el ministro que nos decía lo siguiente, a ver. Gracias, buenos días. La verdad que un gusto estar aquí charlando con los vecinos, conociendo el distrito, recorriendo la zona comercial, también la residencial. Así que, bueno, queremos hoy, más que hablar nosotros, escuchar cuáles son las necesidades de los vecinos, de los comerciantes de la zona, para poder poner en práctica esas políticas que hacen falta. ¿Cómo está la provincia al día de hoy? La provincia, en términos económicos, está mejor, más ordenada. Diría que hemos sacado la cabeza abajo del agua, que habíamos empezado muy complicados, muy comprometidos. Hemos podido, bueno, ordenar un poco las cuentas. Eso siempre es bueno, porque el desorden siempre lo pagan los vecinos, los contribuyentes, nunca lo pagan los gobernantes. Así que diría que estamos saliendo del pozo. Obviamente no sobra nada, pero bueno, no estamos nadando en la abundancia, pero digamos, sí navegamos con la cabeza fuera del agua, que es un primer paso, ¿no? O sea, hablábamos recién con otros funcionarios y hablábamos justamente del tema de fin de año, lo que se viene para el fin de año, ¿cómo van a recibir los vecinos de la provincia de Buenos Aires desde el fin de año? ¿Va a haber que apagar mucho fuego? ¿O no? ¿O ya está organizado, ya está hablado, ya está previsto? No, nosotros estamos obviamente atentos a... No solo al fin de año, la verdad que todos los meses. El fin de año también yo creo que es una memoria que se va a ir por lo que pasó un año en particular y hace ya 15 años, ¿no? Entonces creo que, bueno, que eso se va a ir, esa sensación se va a ir diluyendo en el tiempo. Por supuesto estamos atentos, el año pasado fue más complicado que este en términos de recursos, así que creemos que vamos a tener un fin de año en paz y bueno, ya el que pueda irse de vacaciones podrá hacerlo tranquilo para empezar un nuevo año con energía, ¿no? ¿Dónde se está apuntando muchas veces de dónde hay que apoyar al tema de seguridad, al tema de obras? O sea, es un momento que el tema de seguridad está azotando a gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, el tema de obras... Con los presupuestos, ¿no? Sí, el tema de obras sabemos que lamentablemente en la provincia 16 millones de habitantes, la más grande del país, vive el 40% de la Argentina en la provincia y está todo por hacer, sabemos que está todo por hacer. La verdad que María Eugenia quiere hacer una revolución en materia de infraestructura en la provincia y diría con tres ejes, que son obra hidráulica para que no se inunde, tanto zona urbana como rural, cada vez que llueve un poco más de lo normal. Agua y cloacas, todo el conurbano especialmente. En José C. Paz, la verdad que estamos muy atrasados ahí, como está el distrito, necesita mucho eso, nada más que un 5% de las viviendas tiene cloacas en pleno siglo XXI, así que estamos apuntando recursos ahí. Agua potable también. Y el tercero es la obra vial, ¿no? Acá se está haciendo la 197 con fondos de la provincia. Le voy a dar un dato no tan difundido. El distrito, el municipio que más dinero recibió de la provincia este año para hacer obras fue José C. Paz. Así que, bueno, no es por un privilegio en particular, sino porque sabemos que hay mucha necesidad acá. ¿Tema de seguridad? Bueno, el tema de seguridad no es mi área de expertise, por supuesto que estoy al tanto, por lo que escucho en el gabinete, el ministro de seguridad, sabemos que no lo vamos a resolver de un día para otro, que obviamente tiene muchos componentes, no es nada más económico, es cultural, es de educación, es de reordenar las fuerzas de seguridad, que estaban bastante desordenadas y corrompidas. Así que, bueno, estamos en esa tarea que va a ser larga, no va a ser fácil, estamos relevando con indicadores serios cuál es realmente el estado de situación. Sabemos que probablemente no va a haber resultados a corto plazo, pero bueno, es el camino que hay que hacer, ¿no? La fuerza que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal, que muchos a lo mejor pensaban que no iba a ser, pero sí se está viendo de que está atacando todos los frentes. Me imagino que el apoyo de todo el gabinete debe ser fundamental, ¿no? Pero siendo, por más que sea mujer, no por más que sea mujer, o sea, una mujer que a lo mejor no se pensaba que podía estar poniendo madura, lo está haciendo en este momento en la provincia de Buenos Aires, está atacando a la mafia de esto, la policía, o sea, está en todos lados. ¿Cómo lo ven ustedes con el apoyo que le brindan? No, por supuesto, la verdad que hace muchos años que trabajo en el sector público, nunca vi un liderazgo tan convencido con esta convicción, con esta energía, siempre, digamos, enfrentando dificultades, ha recibido muchas amenazas y la verdad que no la vi titubear en ningún momento con esto, por supuesto que el equipo la acompañamos en lo que podemos, con el liderazgo de ella, de María Eugenia. Así que, bueno, me parece que es la única forma de cambiar algo y por supuesto esto de que sea la primera gobernadora de la provincia, bueno, creo que está demostrando que era un prejuicio pensar que una mujer puede ser más o menos débil, como ella dice, a los llamados machos del conurbano se los comió la inseguridad. Así que estamos en un camino largo, difícil, pero que hay que hacer. Hace poquito vino Mauricio Macri, el presidente, vino a San Miguel, me tocó hablar con él porque lo conozco de años anteriores, y hablábamos justamente que ya es el momento de empezar a crecer. Para esta fecha empieza el país a crecer, ¿es así? Sí, la verdad que estamos viendo los indicadores más macro, más nacionales y también en la provincia de Buenos Aires, la provincia es el 40% del país, así que pasa lo mismo que pasa en el país. Creemos que este ha sido un año difícil de transición, veníamos de 4 años de estancamiento sin generación de empleo, sabíamos que la reacción no iba a ser instantánea, inmediata, pero bueno, hemos trabajado este año para poner la casa en orden, digamos la mesa en el living, la cama en el dormitorio y la cocina en la cocina, para poder generar los incentivos a que el sector privado, los empresarios que recién estábamos visitando, los comerciantes, sepan a qué atenerse y empiecen a contratar gente. Por supuesto que no ha sido un año fácil, pero sí creemos que ya a partir de este trimestre se están viendo los primeros, lo que llamamos brotes verdes, digamos los primeros indicadores de que estamos dejando atrás el valle de la recesión. La misma pregunta que le hice hace un rato al viceministro, hablábamos justamente de... A Mario Quintana. A Mario Quintana, perdón. Acá en esta camarita hay 20 distritos de la provincia de Buenos Aires que lo están mirando. ¿Cuál es el mensaje para ese vecino, para ese comerciante, para ese empresario? Que confíen en este programa, en este proyecto serio, estamos mostrando con hechos, no sólo con palabras, que queremos cambiar las cosas, una historia de la provincia, del conurbano, especialmente de deterioro permanente en los últimos 30 años, y la verdad que empezamos un camino distinto, donde queremos ser ecuánimes, justos, queremos... María Eugenia me dice, como Ministro de Economía, me dice, peso que consigas, peso que ponelo en obra, ponelo en cloacas, ponelo en rutas, ponelo en obra hidráulica, y así estamos haciendo, el presupuesto que vamos a debatir la semana que viene en la legislatura bonaerense, muestra esa impronta de hacer obra y acompañar con asistencia social a los más vulnerables en esa transición. Así que creo que los resultados nunca van a ser instantáneos, inmediatos, desconfiemos de los atajos, todo el que nos prometió resultados rápidos, que está demostrado que nos estaba engañando. Así que, bueno, acompañémonos todos en este proceso, en este programa, porque más allá después, cada uno vota a quien quiera, pero la verdad que todos queremos que los bonaerenses vivamos mejor. Saben que José Paz está haciendo un buen trabajo con Ezequiel Paz seguramente, no porque esté acá al lado, sino precisamente ustedes están chequeando ese tema también, ¿no? Sí, Ezequiel es un puntal de la tarea de la provincia aquí en el distrito, así que estamos muy contentos que el año pasado hizo su primera incursión electoral y fue, a mi juicio, muy satisfactoria, digamos. El espacio es difícil. Claro, de mucha tradición que no es de cambiemos, pero creo que con la buena base que consiguió Ezequiel el año pasado más lo que estamos haciendo ahora a nivel provincial y nacional, y bueno, que el ciudadano, el vecino, se dará cuenta cuáles son nuestras mejores intenciones, y bueno, Ezequiel encarna esa visión nacional y provincial acá en el distrito. Bueno, ahora sí, tenemos que ir a una pequeña pausa. Me quedo con, acompañémonos todos, esa frase que dijo cuando miró la cámara, y verdaderamente creo que es una de las... Es la idea, es la idea, me parece. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Con más Libre Opinión no se vaya, que ya volvemos. Hoy Telerred se acerca a vos. Con la nueva sucursal en José C. Paz. Todos los servicios en un solo lugar, cerca de tu casa. Un nuevo punto de atención personalizada, emisión de facturas y toda la comodidad para realizar tus trámites. Somos Telerred. Somos tecnología. Somos quienes te llevamos la mejor imagen a tu hogar. Te acompañamos a navegar por internet con más ancho de banda. Y somos quienes te comunicamos al mundo con la nueva telefonía para tu hogar. Somos Telerred. Y estamos cerca tuyo. En la nueva sucursal de José C. Paz. Presidente Perón 5005. Bueno, muy bien. Seguimos aquí en Libre Opinión. En este caso con Ezequiel Paz, su Secretario de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Y con Lucas Delfino, Secretario de Asuntos Municipales de esta provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Un gusto. Un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, no, al contrario. Coméntenle un poquito cómo es que está pasando en la Provincia de Buenos Aires, Delfino. Bueno, yo estoy como Secretario de Asuntos Municipales de la Nación y venimos trabajando muy articuladamente con todo el gobierno provincial de la gobernadora María Eugenia Vidal. Yo hace varios años que vengo trabajando con el Ministro Frigerio y lo que quiere nuestro presidente, Mauricio Macri, es darle la importancia a la provincia que lamentablemente en los últimos años no tuvo. Y tenemos una gobernadora que tiene la valentía política de llevar adelante todos los planteos que antes se habían llevado a un costado. Y en este sentido, el gobierno nacional estamos apoyando. En el Ministerio de Interior tenemos todas las obras de agua, de cloaca. Estamos coordinando también entre la Secretaría de Vivienda de la Nación con el Instituto de la Vivienda de la Provincia, todos los temas de hábitat y todos los temas de vivienda. Bueno, se está trabajando mucho y vemos una provincia presente. ¿Está complicada la provincia de Buenos Aires? Está en un momento de transición, pero sin duda lo más complicado fueron los últimos ocho años donde no es que hubo un mal gobierno sino hubo una ausencia de gobierno. Tenemos un gobernador que pasó desapercibido y sin dudas nosotros vemos como la gobernadora recibió a la provincia y cuál es el estado de hoy ha habido una enorme mejora. Los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires haciendo obras de infraestructura, obras de seguridad, vemos como hay una policía que se ataca a los problemas de fondo. Nosotros creemos que se está trabajando y no solamente que estamos preocupados sino ocupados. ¿Cuál es el, no caballito de batalla, pero a dónde se le apunta en este caso en la provincia de Buenos Aires? Porque seguridad, tenemos problemas todos los días, el tema de cloacas, lo hablaba el otro día el Ministro de Economía, el tema de cloacas en José Paz, no porque haya sido esta gestión, sino porque viene un arrastre de hace años atrás. Pero la seguridad me parece que la gente está buscando, en este momento me parece que lo que se sondea en la calle es el tema de seguridad fundamental. No le importa si tiene cloacas o tiene pozo, pero no quiere que le maten a una persona a un hijo cuando entra de bailar a la noche. ¿Cómo lo toman eso ustedes? Nosotros estamos convencidos, sabemos cuáles son los problemas, porque aparte somos un gobierno que nunca deja de estar cerca de la gente. Yo hace 15 días, 20 días, estuve recorriendo un sábado de la mañana con Marcos Peña y con el Ministro Jorge Triaca. El último sábado estuvo el Vicegobernador Daniel Salvador, que es lo que digo, que en un año no electoral nosotros seguimos estando cerca de la gente y caminando, que es un tema no menor que la gente lo sorprende. ¿De qué manera estamos abordando los temas? De manera integral. Pero nosotros si pensamos que la seguridad es solamente hacer una reforma a la policía bonaerense, estamos equivocados. Obviamente que infraestructura, calidad de vida, educación, estar con la inversión social necesaria, de esa manera vamos a abordar y nosotros lo dijimos del primer día. Acá no hay cambios mágicos de un día para el otro. No, no, seguro. Debemos estar un poco mejor cada día, un poco mejor que el día anterior. Creo que el tema de la seguridad en el conurbano, no de ahora, viene hace muchísimos años. No, no, seguramente, claro. Viene hace muchísimos años, pero hay un gobierno provincial y un gobierno nacional que se está ocupando. Cuando vos ves cómo removió la gobernadora toda la cúpula del sistema penitenciario, que hay 2.300 policías que han sido removidos de sus cargos de la policía bonaerense, la inversión. Por primera vez vamos a tener, se lanzan los primeros 200 patrulleros blindados. Hoy todos los policías van a tener una preparación no de tres meses, sino de nueve meses. Van a tener equipamiento, van a tener chalecos. Se está ocupando y se están poniendo recursos donde hay que ponerlo. Seguramente. José Paz, o sea, estás trabajando José Paz, estás pisando José Paz, estás recorriendo José Paz. El sábado pasado lo veíamos junto al ministro. Ezequiel, ¿qué hace falta? ¿Cómo sigue el trabajo allá? No, la realidad es que nunca dejamos de caminarlo. Me parece que lo que decía Lucas tiene que ver también con ese compromiso de seguir caminando el territorio. Yo siempre digo que hay muchos candidatos que, en nuestro caso, en los dos territorios donde estamos no nos tocó ganar, sí hacer buenas elecciones en los distritos, pero el compromiso es con la gente y me parece que hoy desde la gestión también estamos teniendo una actitud bastante colaborativa al momento de trabajar con la provincia, con la nación, incluso con los municipios para poder llevar adelante soluciones concretas que le lleguen a la gente. Cuando vos tocabas el tema de cloaca, la verdad que el atraso histórico que hay en el distrito con el tema de la cloaca es algo que, un tema recurrente que se viene hablando hace 16 años en el distrito, pero que recién ahora tenemos un horizonte donde hay una solución posible, porque se firmó un convenio donde se incluyeron varios municipios, entre ellos AISA, para hacer el 100% de las cloacas. Seguramente va a llevar tiempo porque las soluciones no son mágicas, pero hay un convenio, hay un instrumento administrativo que te permite empezar a hacer obras, como el Fondo de Infraestructura Municipal, donde se le da plata a los intendentes para que los intendentes se adecúen a un plan de obras que está aprobado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia, y todas las medidas que se vienen haciendo. Me parece que la deuda que había en la provincia con un montón de temas era muy grande, era una provincia que era muy difícil poder gestionarla, mismo desde lo administrativo, desde lo legal, desde lo operativo, pero sí claramente ahí hay una voluntad y un camino serio donde decir, bueno, mirá, las soluciones no van a ser de un día para el otro. Perdón, perdón, perdón. A ver si, chicos, un segundito. Disculpame, eh. Perdón. Las soluciones no van a ser de un día para el otro, todo es un proceso, todo lleva su tiempo, pero sí hay señales claras de que se está avanzando en una buena sintonía porque las obras están llegando, porque se firman los convenios para hacer las cloacas, porque hay un fondo de infraestructura de seguridad donde nos permite tener dinero para invertirlo en iluminación, trabajar con mayor seguridad en cada uno de los municipios y ese es un camino sólido y la gente lo está viendo. Se están viendo obras, por ejemplo, en el caso del distrito, ahora se va a hacer la obra de la ruta 8, se están haciendo las gestiones para que se termine la ruta 197 que es una ruta que nunca se terminó. Delfino, ahí justamente Ezequiel nos hablaba el tema de ruta 8, una ruta nacional que realmente en esta zona está prácticamente, hablamos de San Miguel, de José Paz, de Pilar, está realmente destruida, es la ruta, no te digo la ruta de la muerte, pero está bastante complicada. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento se junten para poder llegar a lograr algo con esto? Sí, sin duda. Se podrá tener en cuenta, digo, está proyectada a la obra, no, no, está proyectada como plantea Ezequiel, obviamente que abarca diferentes municipios. No, no, seguro. Y que yo reitero, lo importante es comenzar, nosotros hemos visto como el presidente con la gobernadora y la intendente de la Matanza hace pocos días lanzaron la obra en Metrobús, en la ruta 3, vimos como acá en la ruta 8, la parte de que el 3 de febrero de San Martín también se va a hacer el Metrobús, como en la ruta 5. ¿Podrá llegar a Casamiresa? No, no, no. En principio lo que está hoy es hasta el buen aire porque todo tiene una lógica de conectividad. A ver, lo que nosotros planteamos es que venimos de muchísimos años de no gestión y donde había una lógica muy tóxica del gobierno nacional con los intendentes y con los municipios. Yo la semana pasada recorrí San Martín con Gabriel Catopodis lanzando una obra de hábitat, 200 millones para el Sanjón de José Luis Suárez. Estuve con Martín Insaurralde en Fiorito también para una obra de hábitat muy importante. También estuve con Ducoté en Pilar, lanzando una obra y con Néstor Berendetti. ¿Qué quiero decir? Que las obras no son de los intendentes, son de la gente. No, no, seguro, exacto. Son de la gente. Pero nosotros en Urlingham que es mi distrito veníamos de años donde los vecinos estaban presos de una disputa política y donde había un acto institucional que se inauguraba en UPA, bajaba el gobernador y no invitaban al intendente. Digo, de esos años venimos con estos intendentes que hay veces que se sonrojan cuando hay dirigentes que hoy somos funcionarios que tenemos vocación territorial. Entonces, nosotros decimos que hay que trabajar por todos los intendentes y hay que trabajar por la gente. Yo te digo, mensualmente lo veo al presidente en reuniones de gabinete y cuando planteamos problemáticas en este caso de la provincia de Buenos Aires jamás nos preguntan qué distrito le toca, quién es el intendente o qué color político. Hay que solucionarlo, cómo solucionamos, qué área interviene. Lo que se ve lindo y lo que se ve bien es de que Mario Peña Vidal la gobernadora de la provincia de Buenos Aires baje a visitar a De la Torre, vaya a visitar a Nardini, vaya a visitar a Mario Ishi. O sea, que se acerque esta unión que se quiera hacer a todos los municipios en la provincia de Buenos Aires me parece fantástica porque, sigo insistiendo, eso de que el que gana conduce y el que pierde acompaña no existió nunca en la política me parece. ¿Quién te acompaña? El que perdía ¿Quién acompañaba? Sin duda. Ahora se está viendo esta unión que se acerca a la gobernadora y por más que sea radical peronista o del frente este viene la gobernadora y te ayuda. Pero, a ver, lo que debemos entender es que la política debe evolucionar. A partir de diciembre la gente votó a Mauricio, votó a María Eugenia y votó a muchos otros dirigentes jóvenes como nosotros acá en el territorio como para que seamos la oposición, que seamos los que controlen que se hagan las cosas bien en los distritos. Pero, ¿qué nos piden? En diálogo que trabajemos mancomunadamente, trabajemos articuladamente con todos ellos. A mí me tocó organizar, hace un rato lo he charlado afuera del aire, el evento, el primer encuentro nacional de intendentes. De 2.300 intendentes de la Argentina fueron 1.900. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen confianza los intendentes en el gobierno que se están haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino. Los argentinos no queremos otra época de la Rúa, una época de saqueos. no lo queremos más. Yo creo que eso ya está en el pasado. Pero sí, muchos medios de difusión se le está dando cómo qué pasará de acá a fin de año cuando falta un pan dulce en una mesa. Si realmente pasa. Entonces, ¿cómo está previsto eso? Pero eso, después de la pausa, vamos a una pausa y enseguida me contestan ustedes que la tienen muy clara. Pausa ahí ya retornamos. No se vayan. Hoy Telerred se acerca a vos con la nueva sucursal en José Cepaz. Todos los servicios en un solo lugar, cerca de tu casa, un nuevo punto de atención personalizada, emisión de facturas y toda la comodidad para realizar tus trámites. Somos Telerred. Somos tecnología. Somos quienes te llevamos la mejor imagen a tu hogar. Te acompañamos a navegar por internet con más ancho de banda. Y somos quienes te comunicamos al mundo con la nueva telefonía para tu hogar. Somos Telerred. Y estamos cerca tuyo en la nueva sucursal de José Cepaz, Presidente Perón, 5005. Bueno, seguimos aquí en Libro Opiniones de Casos con Ezequiel Pasos y con Luca Delfino. Y, a ver, la pregunta era que se está haciendo, se está, no llamemos una pelota de nivel porque ninguno de los argentinos quiere que vuelva a pasar eso, pero ¿cómo se espera este fin de año? No, yo creo que se trabajó todo el año para este fin de año, es como decía María Eugenia el otro día. Me parece que los momentos más difíciles en diciembre del año pasado se especulaba también con que el país se iba a estallar, con un montón de cosas para generar miedo en la gente. Y todos vimos que realmente las fiestas se pasaron en paz, la gente vivió en armonía, me parece que son especulaciones siempre de los medios, está el miedo, ya como argentino, la historia del 2001 fue una historia muy fuerte para la Argentina, entonces siempre está ese fantasma, pero se ha trabajado todo el año, me parece que el caso del Ministerio de Desarrollo de Oficial en el cual yo trabajo, los programas y los programas algunos se han duplicado, se han aumentado los cupos, la ANSES trabajó con un montón de programas también, no nos olvidemos del fantasma de las elecciones donde a muchos vecinos les dijeron que si lo votaban a Macri perdían el plan, eso nunca pasó, todo lo contrario, se aumentaron, tenemos el hecho de la reparación histórica, fue un hecho trascendente, una deuda histórica con los jubilados, nosotros tenemos distintos programas, el programa del envión, los comedores infantiles, el programa de primera infancia para los chicos, todo el tema alimentario con el cual se trabajó con las organizaciones sociales, con los municipios, con las ONG que están en el territorio, se ha trabajado todo el año para que la gente, hubo medidas difíciles, todos lo sabemos, que eran propias también del atraso energético y un montón de situaciones que se venían acumulando en la Argentina, que eran medidas que eran difíciles de tomar, que eran antipáticas, pero que necesariamente había que tomarlas y se tomaron, pero también se trabajó con los organismos del Estado, con la ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la duplicación de los cupos en el SAE, en el Servicio Alimentario Escolar, también una medida histórica donde de 6 pesos pasaron a 12,60, todo eso repercute en la vida de los chicos, repercute en la vida de la familia y eso también da un ámbito de contención, pero no es trabajar en noviembre, hay que trabajar todo el año. Todo el año. Y te doy un dato más, ahora tenemos la discusión del presupuesto, mañana tenemos que ir a defender el presupuesto y el Ministerio va a estar para eso, el año que viene se aumentó un 120% el presupuesto en materia social en la provincia de Buenos Aires. Es bueno. Eso habla del compromiso que tiene la gobernadora con lo social, entonces me parece que se trabajó todo el año y trabajó, el equipo de desarrollo social, el equipo de salud y el equipo de María Eugenia, porque María Eugenia está involucrada con los temas sociales. Delfino, recién hablábamos justamente, pasamos medio por arriba el distrito de Úrlinga, del cual usted es oriundo, ¿cómo está Úrlinga en el día de hoy? Nosotros, como un poco lo que contaba Ezequiel, más allá de que hoy asumimos con mucha responsabilidad y con mucho orgullo los diferentes roles de funcionarios que nos toca ocupar, que confía el gobernador, el presidente, somos dirigentes que queremos cambiar nuestras ciudades, queremos cambiar nuestros municipios y realmente el tema de Úrlinga yo puntualmente lo veo con mucha preocupación, creo que Úrlinga en estos 10 meses tiene más continuidad que cambio, siguen las peores prácticas de la política, vemos cómo se han llevado cambios estéticos donde las obras o los cambios importantes fueron motorizadas por el gobierno nacional o el gobierno provincial, pero lejos de las situaciones que yo te comentaba antes donde los vecinos de Úrlinga estaban presos, yo estoy tratando todos los días de colaborar para que las obras lleguen a Úrlinga, las obras de cloaca, las obras de agua, más allá de muchas promesas, luego de la década ganada en Úrlinga, terminamos con menos de 10% de agua potable, menos 40% de cloaca y hoy ya hay un compromiso que en estos próximos 4 años vamos a terminar las cloacas, estamos reactivando viviendas, van a bajar fondos de provincia para combate pavón y ni que hablar los fondos de infraestructura y de seguridad que ya se bajaron. Buen lugar, Úrlinga es un buen lugar pero le falta crecer, puede ser, se lo ve así de esa manera. Pero ¿sabes qué le falta a Úrlinga? Pensar un Úrlinga de acá a 20 años. Claro. Hace muchos años que discutimos lo mismo como planteaba Ezequiel, pero ¿qué debemos? Planificar la ciudad, entender para qué está, qué característica tiene, pero lamentablemente el gobierno del actual intendente sigue atando con alambre, sigue metiendo parches y no discutimos los temas del fondo como un nuevo código de ordenamiento urbano, qué ciudad queremos, cómo va a crecer, de qué manera se desarrolla, qué lugar puede ocupar dentro de los distritos vecinos. Bueno, es parte de las discusiones. Por eso nosotros estamos convencidos de que hoy hacemos una posición constructiva, de que colaboramos y ayudamos con ello, pero que sin dudas queremos ser la alternativa y tenemos la vocación de gobernar Úrlinga en la próxima elección. Lucas, te invitamos para la próxima, también cuando puedas andar acá por la zona de San Miguel, más que todo por libre opinión, que es la voz de ustedes, que son los protagonistas, para comentarnos un poquito porque hay muchos partidos de la provincia de Buenos Aires. A ver, en esa cámara que tenés ahí, donde está saliendo en este momento, hay 20 distritos de la provincia de Buenos Aires que están mirando. O sea, a lo mejor las recorridas, los timbreros no alcanzan. Acá, en dos minutos llegamos a 20 distritos. No te quiero decir que nos vean todos tampoco cuando nos agrandemos, pero a 20 distritos de la provincia de Buenos Aires estamos llegando con la señora Telerred. ¿Qué le decís a esa gente que está del otro lado de la pantalla? No, la verdad, el mismo apoyo que nos dan constantemente a través de las caminatas, a través de toda la gestión, que estén convencidos de que hay un equipo que dirige y que conduce el presidente Mauricio Macri, que está acompañado por la gobernadora Vidal, que está trabajando incansablemente para solucionar los problemas estructurales y para que vivamos mejor. El gran desafío de la política es que podamos vivir mejor un poquito todos los días, no vamos a tener soluciones mágicas, pero el desafío es que cada día vivamos un poco mejor y comencemos a solucionar los problemas de la Argentina. Señores, gracias por venir acá a Libre Opinión, que es la voz de ustedes, que son los protagonistas. Muchas gracias a vos. Un abrazo, gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos. Hoy encontramos en Libre Opinión la voz de los protagonistas y aquí tenemos el honor de recibir en la mesa al doctor Aníbal Acef, él es ex senador, mandato cumplido por el PRO, también es abogado, le damos la bienvenida y integra el espacio de Cambiemos. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un gusto y años de conocimiento acá de la casa, ¿no? Siempre bien recibido por la casa. Como decía al principio cuando recabamos el programa, un viejo político, no por la edad, sino por lo transcurrido. No, 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 por lo transcurrido en lo político. Arrancó con mi papá muy joven, por eso digo. Fue intendente de Moreno, fue legislador también. Una familia política. Sí, nosotros dedicamos la vida privada también, pero el servicio público nos gusta y entendemos que hay que participar, que hay que tener ideas concretas y expresarlas y que la gente decida y que los que tenemos la oportunidad de un cargo público encontremos las respuestas que la gente requiere y que hay que cristalizarlas y llevarlas a cabo. No podemos dejar de preguntarte cómo estás viendo Moreno al día de hoy. Bueno, no me río porque soy muy crítico, y no es que yo tenga animosidad con el intendente o que tenga algo personal. En Moreno venía una profunda crisis ya de los gobiernos anteriores que presidió Mario Nogués. El distrito había explotado un enorme crecimiento poblacional inducido, se usurparó en tierra, se trajo gente de distintos lugares sin ningún tipo de arraigo, acompañado de que no había la infraestructura adecuada para tener semejante cantidad de población, muchos instalados en el límite con San Miguel o José Paz. Y eso también deterioró a los distintos vecinos porque mucha gente va en búsqueda de servicios a estos lugares y Moreno no ha tenido los gobiernos que permitieran absorber esta enorme que tiene gente. De ningún punto de vista no hay electricidad, no hay luz, no hay colegio, necesidad de primer auxilio, bueno, no hay, no hay, no hay, no hay. Se cambia a las autoridades dentro del Frente Proyectoria porque FESTA vence a Mario es paradoja del destino, FESTA arranca con mi padre en el año 91, mi papá toma de chofer en el Consejo Escolar y accede al gobierno de Moreno en una estructura de la cámpora absolutamente en esos conceptos muy cerrada y que al perder el gobierno nacional y provincial se convierte como en otros municipios en un refugio de muchos militantes y funcionarios en el orden nacional y provincial que estaban en otros gobiernos y que dejaron de gobernar esos distritos. Y viene Moreno, entonces Moreno aún profundizó más la enorme cantidad de personal que tenía tomando más empleado. ¿Qué lleva esto? Se sinceran los precios, se sinceran las tarifas, hay que aumentar los sueldos, entonces pasamos de tener 50 millones de pesos mensuales a 71 más la basura 27 millones de pesos por mes hacen 100 millones de pesos que prácticamente todo el presupuesto se va en esto. ¿Qué hace el gobierno nacional? Y alguna provincia ayuda a Moreno, invierte en obras en agua, en carreteras, ahora vienen algunos en Sánchez en la ruta 25-24, en dotar a Adenor de los medios de los contratistas para extender la red de luz y también se le cumple al Intendente en las coparticipaciones que estaban atrasadas al gobierno de Scioli, se le pone al día y se le da, se le incrementa por... O se le recibe algo importante. Incrementó eso e incrementó aún más por el Fondo de Infraestructura y por el Fondo de Seguridad. ¿A dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero del Fondo Educativo? No fue invertido en los colegios como correspondía. Todo eso es donde fue a parar al sostenimiento de una enorme masa salarial en detrimento de los servicios públicos que el municipio puede prestar. Esta es la realidad, es lo que vemos nosotros, es lo que mucha gente de Moreno sabe y que yo, cada vez que tengo oportunidad por estos medios, lo explico y del gobierno municipal sabe que hay silencio y si no, descalificaciones personales. Doctor Aníbal, quiero preguntarle si estamos enfrente de una nueva etapa política y que estos políticos que usted dice deben ayornarse y marcar también el rumbo que está marcando el país. Sí, yo a la descripción de Moreno creo que es una vieja política ya terminada. Que no existe. No han entendido que el país cambió, deben respetar al gobierno elegido tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación. Vos fijate que desde enero hasta abril o mayo marchaban desde Moreno y otro distrito a la Casa Rosada o a la provincia de Buenos Aires alentando justificaciones de falta de cosas que se sabían o aumento de tarifas o aumento de esto. Querían justificar lo que ellos habían hecho atacando al gobierno y justificándose en su propia impericia. Eso no genera un buen clima. Porque yo si agarro un gobierno, bueno, gobierne, llévese bien con la gobernadora respetando su identidad partidaria, pero no le eche la culpa de su ineficiencia, de su accionario irresponsable y de su falta de conocimiento de los asuntos municipales y públicos para que la gobernadora le pague la fiesta porque es lo que lo autocalificamos. FESTA quiere que la gobernadora le pague la fiesta porque incrementar todo, el personal municipal, no invertir en obras, no invertir en los colegios, no invertir en lo que le corresponde y no querer ayuda al gobierno provincial porque yo tengo conocimiento de que muchísimos planes que quisieron iniciarse que se mueren en materia en materia de salud o en materia de salud social, el intendente no lo permitió. Entonces, ¿qué buscaban? Una explosión social que por suerte no ocurrió porque la gobernadora trabaja muy bien porque el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia como la Nación trabaja muy bien. Los movimientos sociales tienen por parte de la provincia de la Nación llegada de elementos importantes para tanto el alimento como el cumplimiento de los sueldos de las entidades cooperativas o que tiene estos planes designados que sí que desde ese punto de vista el gobierno está sosteniendo a una muy mala administración que me duele decirlo, yo nací en Moreno, vivo en Moreno y quisiera que me lo tengas en materia de realidad porque no hay que discutir sobre lo malo, hay que discutir sobre la idea. Si este intendente hiciera las cosas bien, discutiremos otras cosas pero los mínimos servicios no se prestan. Ni hablemos del tema de la inseguridad. Seguramente. Bueno, es un tema que nos queda para los próximos programas. Lamentablemente nos estamos pasando y nos hemos pasado, le agradecemos a los próximos programas acá de Telerred. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme. Pero no, al contrario, gracias por venir. La próxima seguramente vamos a estar hablando más de este tema. Muy amable. Gracias, gracias por venir. Muy amable. Vamos, bueno, estamos llegando al final ya, José. Sí, se nos está terminando el programa pero creo que todavía tenemos a la gente de Ruta 8 que yo la vi por ahí en los pasillos. Sí, sí, bueno, pero es justamente para estar poder hablando con ellos. Pero vamos a hacer una pausa técnica, muchachos, vamos a orientarnos. Vamos a hacer una pausa técnica para poner las cosas en claro y después seguimos con Libre Opinión con otro invitado más. Pausa técnica y ya volvemos. Vamos. Hoy Telerred se acerca a vos con la nueva sucursal en José C. Paz. Todos los servicios en un solo lugar, cerca de tu casa, un nuevo punto de atención personalizada, emisión de facturas y toda la comodidad para realizar tus trámites. Somos Telerred. Somos tecnología. Somos quienes te llevamos la mejor imagen a tu hogar. Te acompañamos a navegar por internet con más ancho de banda. Y somos quienes te comunicamos al mundo con la nueva telefonía para tu hogar. Somos Telerred. Y estamos cerca tuyo en la nueva sucursal de José C. Paz. Presidente Perón 5005. Bueno, ahora sí, estamos en Libro Opinión nuevamente. José, para estar compartiendo en este caso una nota le damos la bienvenida a Albi Cerny de Malvinas Argentina con la fe que se tiene dice futuro intendente del partido por intermedio de quién de qué partido de la gobernadora María Eugenia y del presidente Mauricio Macri no tengan dudas a ver, acá está lo presentamos así a Albi Albi, bueno, bienvenido acá a Libre Opinión Muchísimas gracias por la invitación y no tengan dudas que yo voy a estar donde esté la gobernadora Vidal y el presidente Macri de eso no tengan dudas, otros veremos, pero yo estoy acá ¿Cómo está Malvinas el día de hoy? Malvinas, ahora estamos preocupados por el tema de la lluvia caen un par de gotas y ya nos empezamos a preocupar, de lo cual también nos estamos ocupando la decisión política de la gobernadora de invertir en Malvinas Argentinas vía el fondo de infraestructura que se creó a principio de año hoy Malvinas Argentina está recibiendo 230 millones de pesos para hacer obras de los cuales tiene que ejecutar el municipio es decir, la provincia se lo cede al municipio y el municipio tiene que hacer las obras rendir las cuentas y sé que parte de esa infraestructura se va a destinar a la obra hídrica ¿Qué es todo un tema? La obra hídrica, ¿verdad? Desde ya, toda la zona de Tortuguitas la zona de Triángulo que está muy afectado y los barrios en general de Malvinas Argentinas lo sufren todos los vecinos Sí, el anegamiento es el barrio de La Juanita es bastante caótico cuando caen algunas gotas de lluvia los mismos vecinos lo han visto y lo han sufrido durante mucho tiempo tenemos en cuenta que estás mucho con la juventud a través de las redes ¿cómo es el tema? La verdad que sí con mi responsabilidad de director provincial de juventud tengo que trabajar por los 4 millones de jóvenes que somos en la provincia de Buenos Aires de hecho, esta semana arrancamos la semana pasada en algunas sedes y esta semana lanzamos en otras el programa de capacitación en el empleo para los jóvenes de la provincia de los cuales creíamos y teníamos expectativas pero no que tenga el éxito que estamos teniendo lanzamos cupos para 2.500 jóvenes en 4 días ya teníamos 6.000 inscriptos digo, un montón de chicos que tuvimos que ampliar cursos y que ya estamos planificando los cursos del año que viene para llegar a 20.000 jóvenes de la provincia y están siendo un éxito rotundo tuvimos en José Cepaz tenemos en Malvinas Argentinas Avellaneda, Quilmes, La Matanza en el Conurbano más Mar del Plata y Guayablanca ¿A qué se debe este éxito con la juventud? La juventud está queriendo un cambio la juventud está queriendo viene a querer hacer algo a querer participar Yo creo que se puede hacer un diagnóstico a partir de que primero se subestima a la juventud dice la juventud no está tan interesada no participa en los programas de gobierno tal vez no se busca capacitar digo, acá le generamos algo que los contenidos mismos fueron sugeridos por jóvenes porque los cursos, por ejemplo Community Manager es una cosa muy actual y que tiene que ver mucho con la juventud eso ya los atrae la forma en que lo comunicamos también los atrae hicimos un trabajo territorial pero una convocatoria digital también tiene que ver con un montón de cuestiones y también una necesidad de capacitarse para mejorar Seguramente seguramente bueno, por eso ahí está el acercamiento justamente de los jóvenes a la política bueno, lo bueno que tiene esto cuando más o sea a ver se ve como que se está participando en gran parte de la provincia de Buenos Aires de la juventud que antes a lo mejor no se veía por los caudillos locales por distintas cosas me parece que la juventud está participando bueno, parte del programa de hoy muestra dirigentes jóvenes con el caso de Lucas Delfino Ezequiel Pasos Leandro Costa en Escobar digo, hay una serie de dirigentes que se están comprometiendo y que tienen 30, 33, 35 20 y pico digo una generación a lo mejor lo que hablamos hablamos con unos invitados con Daniel Sierra un hombre que hace muchos años está transitando en la política a lo mejor al joven le falta el recorrido el saber lo que necesita el vecino pero bueno pero sí tiene la fuerza que muchas veces supera a esa experiencia yo puedo hablar en mi caso personal bueno, seguro digo y en los amigos y compañeros que tenemos en otros distritos tenemos unas ganas impresionantes somos conscientes de la responsabilidad que esto implica y también nos apoyamos muchísimo en la experiencia de quienes nos acompañan digo, no somos ajenos a la realidad del recorrido que nos falta por eso también le duplicamos en el trabajo que queremos hacer seguramente Albi una metodología que obtiene muchos resultados porque es un cara a cara con los vecinos es el timbreo ¿le tocó participar de ellos? Sí, sí, sí nosotros organizamos los timbreos que se hacen a nivel nacional que se estaban haciendo una vez por mes nosotros tenemos un timbreo semanal digo, más allá de la coordinación que tenemos con la campaña nacional nosotros a nivel Malvinas Argentinas salimos todas las semanas porque el termómetro que nos da la gente ellos nos van a marcar las prioridades tanto ahora que somos oposición como cuando seamos gobierno siempre hay que tener ese contacto con la gente Albi te agradecemos esta visita acá a Libre Opinion a vos los protagonistas muchísimas gracias y felicitaciones por el programa no, al contrario nos gusta que vengan ustedes que son los protagonistas los que están llevando a cabo esta parte de la historia de la República Argentina en realidad es una parte de la historia de la República Argentina a lo mejor mayor nivel a menor nivel pero seguramente todos todos somos parte de eso en algún momento va a ser parte de los libros de historia en un futuro no, no, seguramente no, no pero no porque no se sabe hasta donde se puede no, no tenemos y es el momento me parece de que la República Argentina empiece a crecer lo que no tengan duda es que estamos dejando todo en la cancha tanto los que tenemos responsabilidad en la gestión como los que estamos encargando proyectos políticos para mejorar la realidad de los vecinos a ver, esto que hace la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de terminar con la corrupción de acá terminar con la corrupción de allá eso va a figurar en los libros de historia es una vuelta de página el cliente dice que el día de mañana es un punto de infección en la historia al que le gusta la política a los jóvenes que le gusta la política no estén cumpliendo esa función ¿quién te dice? a lo mejor es parte de la historia de la República Argentina gracias por venir muchísimas gracias estamos llevados al final del libro opinión del día de hoy nos estamos despidiendo nos encontramos en el próximo programa como siempre acá, libro opinión la voz de ellos los protagonistas que pasan por la señal del canal provincial que tengan una linda noche chao José nos vemos hasta mañana la voz de los